hola bienvenidos a mi canal bienvenidos a día 2 de retoqueto 14 días vamos ya en el segundo día que estoy desayuna hoy ya hice ejercicio vamos primero enseñarles el vídeo de ejercicio y 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 voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata la 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 Música, 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 te traigo música Música, música, música de la República ¡Ajá! Música, 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 música... 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 Música, música... Música, música... Música, música... Música, música... 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 Música Música... 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 Música...